Para que su marido no perdiera su trabajo en la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Ocotlán, Fernanda Mata tuvo que soportar un presunto abuso sexual de uno de sus compañeros cuando ella se desempeñaba como voluntaria. Los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre del 2022 y aunque en un inicio lo denunció con el director de la corporación, éste la ignoró, por lo que acudió con el presidente municipal, pero obtuvo el mismo resultado. Sufrí de acoso sexual por parte de Carlos Moreno en la dependencia de Bomberos Ocotlán, a lo que yo hice mi queja con el director Iván Jiménez y nunca se me dio solución, nunca solucionó nada, al contrario recibí amenazas de que iban a despedir a mi marido si yo actuaba contra esta persona, lo cual en cuanto yo tranquilicé todo ya no hice nada porque necesitaba a mi marido su trabajo, lo despidieron sin pensársela ni un segundo, hablé con el presidente municipal, el doctor José Ávila Moreno, el cual también hizo caso omiso. Finalmente las amenazas se cumplieron y sin motivo aparente el esposo de Fernanda fue despedido, lo cual los pone en un predicamento, pues ellos tienen una niña con problemas de salud y requieren de medicamentos costosos. Fernanda acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja, pues no quiere que otra mujer pase por lo que ella vivió, desea que se actúe sobre el presunto acosador y las autoridades que fueron omisas ante sus denuncias. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.